En presencia de los enviados de su santidad, se inicia la discusión. Tiene la palabra John de Dunes. Justificad vuestras tesis. Justificad vuestras tesis. ¿Por qué no dice nada más? A nosotros nos ha contado más cosas. La norma especifica que hay que ser breve. Pensaba que el hermano John sabría exponer más argumentos. ¿Así de pobre es la enseñanza de los franciscanos? Me llenan de gloria las reglas de mi padre fundador, San Francisco. Quien por amor a Dios y a la iglesia lo dejó todo para convertirse en pobre y poner en práctica el evangelio de nuestro señor. Deberías dar más argumentos. Me parece necesario en esta situación. Padre, si usted me lo ordena, continuaré. Entonces continuemos. Pero ciñámonos al argumento, por favor. Sin ofender a nadie. Existen... Tres modos de demostrar que María estuvo libre del pecado original. Primero... Ya que Dios es omnipotente, debe no sólo poder sanar los pecados sino también prevenirlos. Si sólo los sanase, por ejemplo, perdonándolos, no obraría de un modo perfecto. Lo debería hacer de manera que al menos un hijo de Adán naciera sin culpa. Por ello, preservó a María. Segundo... Jesús, siendo el perfecto mediador, merece la absolución de los pecados de aquellos a quienes perdona. Por ello, el pecado original supone una pena más grande que la de no poder ver a Dios en el paraíso. Ya que entre las penas de las criaturas inteligentes, la más grande es el pecado. Por ello, si Cristo fue un reconciliador perfecto, debió actuar de forma que al menos una persona fuera preservada del pecado original. Tercero... La persona perdonada nunca podrá estar cerca de Jesús si no recibe de él el bien supremo que le puede dar. Y con Cristo se puede obtener la inocencia o bien la preservación de la culpa, la contraída o por contraer. Nadie tendría a Cristo como sumo mediador si no hubiese preservado al menos a uno del pecado original. Música... Música... ¡Gracias! Las cosas que John de Duns acaba de decir quedan invalidadas por una simple observación. María padeció las penas comunes a nuestra naturaleza, como el hambre, como la sed, el dolor, la fatiga, todas las penas que le fueron infligidas a los hombres por el pecado original. María, pues, tenía el pecado original. Hazme digno de alabarte, Virgen Santa. Dame la fuerza contra tus enemigos. Perdonar a alguien significa alejarlo de las penas inútiles, dejándolo expuesto a aquellas que pueden serle útiles. El pecado original habría sido nocivo para María, mientras que las penas temporales le habrían hecho meditar y, de hecho, así lo hizo y fue acogida en el cielo. Cada hombre debería gozar naturalmente de la justicia original y no ser juzgado por el pecado de Adán en cuanto que se le imputa la culpa de su antepasado. Entonces, si alguien nace con la gracia de haber sido concebido sin culpa, no será por mérito propio, sino por mérito de Jesús, porque tendría el pecado original si Cristo no lo previniese con la gracia. Por tanto, ya que se puede conferir la gracia después del primer instante, también se puede conferir antes del primer instante. Dios tiene esa facultad porque es omnipotente, como ciertamente hizo con María, que se mereció ese amor soportando las penas de la vida de manera ejemplar. ¿Ha ganado? Todavía no. Falta la réplica de mis hermanos. En vista de la hora se hará un intervalo para que cada uno pueda descansar y rezar. Creo que alguno de ellos se va convencido. Como yo. Felicidades. Hermano. Enhorabuena. Muy bien. Ha sido muy bello. Bravo. Estamos impresionados, hermano John. Enhorabuena. Enhorabuena, John. Qué palabras, qué palabras. Lo hemos conseguido. Hablaré con él. De acuerdo. Maestro. Debo pedirle disculpas. ¿Por qué? Por todas las veces que he hablado mal de usted. ¿Cuándo has hablado mal de mí? En cada una de sus clases. Yo soy feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Sí. No. ¿Cómo lo has sabido? Maldecir, Luis. Es una consecuencia de la infelicidad. ¿Y qué debo hacer? Debes andar hacia donde tu corazón tiene su tesoro. ¿Y eso qué significa? ¿En qué has pensado esta mañana nada más despertar? En María. La chica que trae las flores. Escucha. ¿Oyes las campanas? Sí. Ella está en la iglesia. Espérala afuera. ¿Pero podría hacerme santo? Solo así podrás. ¿Podré seguir vuestras lecciones, maestro? Los asuntos de Dios son para todos. Él no hace distinciones. Alcánzala. Aunque le hagas llegar tarde. María. María. María, debo hablar con usted. Déjeme ir. Solo será un momento. Es mejor que no. María. No es conveniente. He tomado una decisión. Quiero casarme. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Yo? Es usted quien me ha hecho pensar. Yo no he hecho nada. Sin embargo, estoy enamorado de usted. No es posible. Nada. Es imposible para Dios. Dios ha trazado otro camino para usted. Y yo no. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Sí. Lo he hablado con el padre John. Y me ha dado su bendición. Usted pertenece a una familia rica. Mientras que yo... Usted... Es la única riqueza que me interesa sobre la tierra. ¿Después de nuestro señor? Por supuesto. María, yo... Quiero formar una familia. Pero no sé cómo pedírselo. Me está ofreciendo lo que siempre he deseado. ¿Qué te parece? Es bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Pero si te descubren, te expulsarán de la universidad. No volverán hasta dentro de una hora. ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? ¿Pero qué? Solo habíamos pensado que... Apártate de ahí. Déjame verlo. No hay nadie mejor que el padre John Duns Scott. ¿Por qué no habéis esperado un poco? ¿Es que dudas de su victoria? No, en absoluto. Pero no creo que a él le guste. Quitadlo. Pero si ya hemos... He dicho que lo quitéis. Aún así lo conservaré y lo pondré una vez haya ganado. Ya lo guardo yo. ¿Y qué cierto es? Las tesis de Scott son convincentes y nada puede rebatirlas. Aunque es desconcertante, debemos admitirlo. No se pueden contradecir las enseñanzas de los doctores de la iglesia. ¿Pero qué podemos responder que sea razonablemente válido? Fray Tomás y otros grandes maestros no han podido equivocarse. Debe haber algo que podamos responder. Ciertamente lo hay. Y si nadie tiene el valor de enfrentarse a él, lo haré yo mismo, como ya les he anunciado los enviados pavales. Aprovechemos el tiempo. Puede que tenga razón. Vos sois el ejemplo del desastre que puede provocar Scott con sus tesis. Debemos ganar esta disputa. Tengo la pregunta adecuada. Se dispondrá como gusteis. Mi compañero no se encuentra en condiciones. Y puesto que defendemos los mismos argumentos, me ha pedido que le sustituya para continuar la disputa. Eso estaría en contra de las reglas de la disputa. Es cierto, pero podría hacerse una excepción. Mi compañero no está en condiciones de continuar. Si el maestro John no tiene inconveniente. Pido permiso para retirarme a consultarlo con mis hermanos. Si es así, por mí no hay problema. ¿Los enviados pavales lo aprueban? Que así sea. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Atención. Gracias por ver el video. Atención. 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 Atención.